Omar Medina, candidato en la Alcaldía de Girardot por el Partido Aragua Unida, Raiza Márquez, aspirante a la Alcaldía de Francisco Linares Alcántara por el Partido RENA y Gonzalo Chacho Díaz, postulado para la Alcaldía del Municipio Libertador, estuvieron de visita el día de hoy en el siglo, comentando sus propuestas para los votantes. Lo primero que haría sería recuperar la vialidad en Guasimal, sería recuperar la vialidad hacia Choroní, sería recuperar el sistema de drenaje de aguas negras que está colapsado, sería estimular o impulsar sistemas de depuración del agua del lago de Valencia. Educación, no hay de otra. Nosotros tenemos que llevar formación permanente mañana, tarde y noche. Nosotros tenemos el plan de Wi-Fi libre en el municipio, tenemos el plan de formación, inclusive nosotros tenemos una cantidad de profesores que dan idiomas en nuestro municipio, que están ociosos. Nosotros estamos implementando una escuela, una escuela social comunitaria. Bueno, nosotros tenemos planteado en los primeros días, una vez que empecemos a escutar el presupuesto, si Dios quiere, entre 5.000 y 10.000 desayunos para atender a los niños a través de programas coordinados con las iglesias evangélicas, católicas y todo aquel que nos quiera ayudar, porque en Palo Negro es grave la situación.